muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos un día más a otro nuevo vídeo total warhammer 2 y hoy os traigo otra repetición de batalla ranked vale sé que os estoy trayendo contenido muy espaciado que la mayor parte de los días no público pero bueno estoy trayendo lo justo para que no os olvidéis de mí y lo justo pues para aguantar hasta el dlc que lo tenemos ya la vuelta de la esquina para comenzar las campañas que es lo que realmente me gusta vale bueno a ver aquí os traigo a este brillante general del imperio en esta batalla ranked que va a ser el imperio contra el imperio somos los dos igual de malos me atrevería a decir que les pego que yo todavía porque ya vais a ver qué batalla pero bueno entonces nosotros tenemos un ejército del imperio y os tienen otro voy a comenzar por ellos comandando el ejército tiene a cal france por cierto sigo sin saber cómo mostrar aquí el tema de las tarjetas de las unidades en la repetición pero bueno sé que también tiene lo del tema de las flechas para las estrategias hay que activarlo en un script voy a ver si veo eso después más tarde bueno entonces a la cabeza cal france 2 baterías de cohetes gesto una de ellas es el aceor de soles unidad de renombre ya lo sabemos y un tanque de vapor tiene dos unidades también de flagelantes 3 de lanceros con escudos normales y después tiene tres debatidores no dos debatidores y una de herreros pero que las ha desplegado ya un poco más adelante mi ejército pues digamos que es un ejército más rebelde del imperio ya que el emperador está aquí al frente pues nosotros somos los rebeldes tenemos dos debatidores que las había desplegado también un poco más hacia el frente pero aquí ya va a empezar la escabe china más rápido de lo que me gustaría tenemos tres de espaderos no dos de espaderos normales y un ala de renombre los hijos de sigma ya sabéis unidad indesmoralizable empezar a pasar ya poquito a poco dos de lanceros con escudos a los lados dos de alabarderos también un poco a los lados cubriendo un poco la retaguardia tres de arcabuceros una de caballeros del imperio otra de lanceros normales y tenemos también una batería de cohetes helström y el martillo de las brujas los grandes cañones de renombre tenemos comandando el ejército pues un general básico del del imperio y al otro lado tenemos a un mago un hechicero gris que tenía pues la como se llama está la guadaña ahora no me acuerdo cómo se llama bueno ya sabéis esa guadaña que comienza barriendo las tropas tenía el pozo de sombras y tenía también la otra habilidad que ahora no me acuerdo cómo se llama que le baja el la armadura y no sé qué más pero bueno bueno empiezan los tiros aquí ellos me van a ganar en este intercambio porque son tres contra contra dos pero yo ya aprovecho y empiezo a disparar con los cohetes el cañón comienza a disparar también el cañón no perdón el tanque a vapor me hace disparar también aquí estos se juntan con lo cual pues oye aprovecho y me llevo más hago bastante más daño y bueno otro detalle que decir para que veáis lo malo que era el mocete no tenía o sea no tenía magia venir a aquí a warhammer a jugar sin magia en fin bueno vamos a pasar rápido esto se quedan aquí yo aprovecho también para disparar con el cañón a esta gente calfrance quiere perseguir un poco la verdad que me llevo bastante bastante daño ya veis cómo se me van estas dos unidades las intenta alejar lo máximo posible con la batería de cohetes pues sigo disparando a estas unidades y bueno es cuando me doy cuenta que ellos tienen dos baterías y digo esperar aquí al intercambio no me sirve de nada así que todo el mundo para adelante entonces ahora voy a comenzar a mover al ejército adelante llevaba también los caballeros del imperio aquí para apoyar en caso que viniesen estas estas unidades y ahora es cuando ya doy la orden para que el ejército avance en tropel este este jugador tiene también una muy mala micro gestión igual que yo empiezo a coger ya la batería de cohetes gestro ni a llevarla hacia aquí no que es donde más daño posiblemente voy a sacar porque ha dejado las unidades muy juntitas se me reagrupa estas dos bueno esta se me había ido se me ha agrupado la otra la había sacado dejo a los caballeros por el momento por aquí avanzó a mi general avanzó mi mago avanzó todo en general de ojos simplemente en la artillería y tienen la suficiente distancia para seguir disparando estos van a intentar disparar y aquí ya meto la guadaña justo sí que me ha movido este pero fijaos además la meto sobrecargada con lo cual me llevo pues casi tres unidades y éste no sé cómo le ha dado por moverse la pero cara casi me llevo 4 la batería de cohetes gestron de ellos empieza a disparar a la mía en lugar de disparar mis tropas lo que por un lado pierdo la batería por otro me ha conseguido me ha permitido avanzar pues casi sin daños el mago se estaba llevando cañonazos del tanque con lo cual lo muevo por aquí mi general lo lleva por estos batidores con lo cual ellos se retiran porque tienen movimiento de escaramuza y en cuanto llegamos aquí a chocarnos pues tengo todas las de ganar quitando por el tema este de de la de la artillería calfrance viene a acosar a mis batidores como está de modo escaramuza pues que acose todo lo que quiera ya vengo a rodear con mis caballeros del imperio por aquí bueno aquí ya se empiezan a enfrentar todos ya llegan todas las unidades lo que sí que hago es coger a mis arcabuceros y empiezo a apuntar al tanque de vapor para bueno quitarme lo del medio cuanto antes las baterías de cohetes gestron disparan más o menos tranquilamente ya cojo los caballeros del imperio quiero cargar por aquí por la renta guardia pero ya me lo han visto entonces empieza a traer por aquí algunos efectivos pero bueno como está en movimiento escaramuza más o menos me permite el paso libre calfrance viene para pararle la carga los pilla por atrás con lo cual ahí no tengo mucho que hacer pero bueno y yo pues nada sigo sigo tranquilamente por aquí con mis arcabuceros que uno de ellos por cierto ya se está ya está huyendo el cañón mira aquí mete otra de estas guadañas de muerte y hago bastante daño la verdad la pena que esto se ha movido para el frente porque quería pillar también esta unidad y nada el tanque de vapor también en nuestro cañón le estamos apuntando con lo cual le queda poquito pero a partir de este momento ya el enemigo está está sobrepasado con lo cual ya no puede hacer nada cae ahí el tanque de vapor nosotros nuestra infantería en general está mucho mejor aquí viene calfrance y lo debufo con vamos a ver ahora ahora lo vamos a ver a este primero le meto el comillo runico y un paso atrás para bufarlo y ahora lo debufo con el adversario debilitado con lo cual le quitamos 24 de defensa y de ataque cuerpo a cuerpo y la vestida calfrance pues oye se queda bastante mejor para nosotros es cierto que se bufa con el adversario o el buscador de adversarios pero ya es un poco tarde para eso entonces lo que hago es con nuestros arcabuceros también apuntarlo para ametrallarlo mientras tanto mis caballeros del imperio huyen porque han pillado por aquí bastante se han quedado mucho tiempo yo la verdad como no tengo una buena micro gestión no he olvidado de ellos pero bueno todos los arcabuceros aquí metiéndoles calfrance cae lo reventamos porque también la había apuntado con el cañón o sea tenemos el cañón aquí meto ya también un pozo de sombras para las baterías de fuentes gestron ya un poco tarde pero bueno y nada aquí ya haya perdido el enemigo le quedan estos que son desmoralizables con lo cual pues sólo hay que acabar con ellos pero bueno la batalla pues se acaba aquí no vamos a finalizar la repetición y bueno estas son las confecciones del ejército valor de daño infligido 762 posiblemente pague el valor de él porque lo lleva bastante barato este pues yo creo que lo mismo ha pagado el valor de él nuestro nuestro cañón el martillo de brujas este sí que ha hecho mucho daño fijaos 2200 ahora no me acuerdo cuál es el valor de este cañón pero sea unos 1200 así o sea que ha pagado con creces su valor las baterías de cohetes pues también han pagado el valor de ellos ni más ni menos con lo cual vale los batidores pues oye también no han estado mal esto sí que fíjate estos los he aprovechado muy muy mal estos pues fijaos estos 1800 de valor de daño esto se han lucido y bueno los hijos de sigmar pues han tanqueado quizá no han hecho el daño que necesitaban pero han tanqueado esto poquita cosa también así que nada sobre todo los protagonistas pues nuestro mago el general también el martillo de brujas sin sin duda y bueno la batería de cohetes helström y estos tipos que la verdad que estos han lucido madre mía no fijaos que ha subido hasta rango 2 en la batalla bueno por su lado cal france muy mal aprovechado el resto pues estos también yo creo que quitando la esto es también fijaos quitando las baterías de cohetes helström que ésta no ha sido tanto ésta sí que más el hacedor de soles y posiblemente no ha pagado el daño y el tanque de vapor que el tanque de vapor tampoco ha pagado el daño pero ni de lejos pues poca cosa ha hecho de roncebeux no sé si será francés el hombre pero la verdad que yo pensaba que era malo pero es que hay gente todavía peor el pobre pero bueno todo bien estamos aquí para aprender de hecho confieso que antes de esta batalla había jugado a otra que me había cogido a los scaben y estaba jugando contra él los condes no los reyes funerarios y me pegaron una soberana paliza pero vamos o sea de llorar así que bueno al final aquí venimos a divertirnos a aprender y yo en batalla ranked tengo muchísimo que aprender reconozco que soy malísimo pero bueno oye aquí os traigo este contenido para que pues eso no os olvidéis de mí hasta el día 14 que nos queda ya pues cuando ya estamos día aquí ya estamos hoy hoy estamos día 11 ya pues estamos nos faltan tres días amigos así que en tres días pues estaré aquí ya con las nuevas campañas vale así que nada espero que os haya gustado este vídeo si es así like para saberlo sin dislike cualquier comentario es bienvenido y si no estáis suscritos al canal os invito a hacerlo como siempre muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima namaste